Subtitulado por Jnkoil yo todavía ni salido voy, infinito de aliol en uno abajo mira el tiro con el polio voy, tengo una aca yo tengo una aca nooo, what the fuck no tengo a mio punto de lorto, boludo, este hijo de puta barrialo, barrialo, barrialo barrialo, barrialo esta muy larga esta muy larga se la puso, se la puso que esta el chabon que mate arderas en el infierno ay me nate esto mio cuantos kilogos cuantos kilogos de? 7 7 y 14 2 7 y 14 y 16 y si ya esta, limpiamos todo escucha una aca, aliol hay 2 claro donde estas Frank? vamos con ellos vamos con ellos ahí vamos a bota si, teniendo gente o no? si, creo que hay mas gente todavía si, habia un duo vamos a matar un duo yo si, lo acabo si, lo acabo si, lo acabo no le entro por el blue, mami bueno hay mas gente vamos le hago le damos boludo yo voy, yo voy, yo voy voy a pegar la cara de choto el de la derecha el de la derecha como deletean los pelotuditos boludo nooo, forro nooo, me mataron nooo, me mataron, amigo no importa, no importa, no importa hay que te mataron y le haces un halo si, no, yo le estaba dando el marmela por igual ok y te has jugado? eh, si, porque famean 4 boludo no es lo típico que te construyen boludo no, no, creo que lo mataron nooo ahora va a ser que me meto la escapeta WTF, viene la escapeta a hacer un huevo boludo pucha te hago no me da 35 franes ayayay ah, viste como quita a este chabón boludo es malo, es malo, si, por Dios porro, del orto porro, del orto quita, amigo cuantos kilos fueron? ah, no, 3 no, 4 yo tengo un mini, eh yo voy a bajar los fondos voy cuantos son? no, no no, no no, no ah, se van solas, eh espera, 35, fuego comen la pared lo mueven, jod guarda que tiene, si se le baja pucha oh, oh, si lo... oh, si traíamos a los kumpas no aguas trancas yo vi en los kumpas por resentido o no? oh, oh, oh oh, oh, oh y la margen de la izquierda oh, boludo se va mojando en dos lados que murió, boludo? pará le bajé a uno Frank, tengo dos chabones me decido que le utilizé a uno va, sonre, sonre, sonre es, es, es dale, killa yo tengo que ir en media hora borrita, boludo cagón, cagón, sos un cagón, boludo no no, 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 no batel No me lo maten por favor Oh chabobo, va a jugarme Oh chabolo esto Hay una otra se Vale, 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 vale No, 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 me lo ha robado toda la pregunta Es malo, mira como patrulla la rata, me quiere evitar Vale, es malo, es malo, cualquier cosa Mira como esta re loco boludo Pucha Cuantos ganan Cuantos ganan Cuantos ganan Ganan Cuatro Cuatro, nada, no llegas a otro lado Claro, pero te suena a re partida, bacho Ufa, la futbolista Cuidate futbolista Cuidate futbolista La futbolista La es Me quiero un nuevo canal, así que nada Por eso No, no pasa nada A la cocha Como te sale editar amigo Como pegar los tiros con esto No, no pasa nada No, no pasa nada No maté, no maté No maté, no maté Tranjala amigo Alto cibado Guacho No maté No maté No maté, no maté Una te esta subiendo por allá Por donde, por donde, por donde Oh la tira de granada La rata come queso, boludo No maté, no maté Yo la mato boludo ¡No, no maté, no maté, no maté! ¡No! ¡Cucha! ¡Buena gente! ¡Vamos a guardar, guardar!